Con la amplia expectativa, esto que hemos armado en el Frente Junto por Jujuy, donde hemos apostado a asumir una responsabilidad generacional de presentarle una alternativa a la sociedad jujeña. Y creo que esto que está llegando a su ciclo final, empezando acá por el gobierno provincial, donde representa a Macri Morales en la provincia, creo que Hayat tiene que también terminar, ya que no ha habido políticas de inclusión. Angulo representa renovación y hemos venido a acompañarlo. Estamos convencidos que el desarrollo de nuestra provincia tiene que cambiar, tiene que afianzarse lo que era originariamente la producción cañera, que solo era la producción de azúcar, hoy es producción de energía. Creo que el bioetanol ha hecho que la producción rinda sus frutos, solamente que por una disposición del gobierno nacional, han cambiado los valores, el corte del bioetanol en las naftas, y eso ha perjudicado seriamente a la generación de empleo. Estamos convencidos de lo que se viene para adelante, tiene que apostar al desarrollo de nuestra provincia. Caminando y escuchando, pero escuchando con gran dolor la preocupación de la familia jujeña, donde la plata no le alcanza, se ha metido en el salario familiar una cosa que no existía antes, que es la boleta de la luz, donde ya ha dejado de ser un bien necesario, y ha pasado a ser un problema para la familia, donde la familia hoy le cuesta mandar a los hijos a la escuela, ya no pueden comprarle un par de zapatillas, mejorarle la ropa, y eso genera discusiones en el hogar. Discusiones que van en torno a la falta de políticas de Estado, que tiendan a cuidarla a la familia. Y bueno, creo que lo que se viene acá en Jujuy, lo que se viene a nivel nacional, es una alternativa diferente, una propuesta que cambie los ejes de gobierno, y volvamos a poner al ser humano como política de Estado. ¡Gracias!